ODS número 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo para 2030. Más de 700 millones de personas viven en pobreza extrema. Luchan por acceder a salud, educación, agua y saneamiento. Para lograrlo, el crecimiento económico debe ser inclusivo. Hay que crear empleos sostenibles y promover la igualdad. En el Banco Popular trabajamos por el desarrollo financiero de las personas y las empresas. La bancarización, el ahorro y las inversiones productivas. Unas finanzas saludables son la base para acabar con la pobreza. Haz tu parte también con el ODS 1. Dona lo que no necesites. Aporta tu talento y habilidades para ayudar a sectores vulnerables. Súmate a labores de voluntariado. Mira a labores de 펜ones. Súmate a labores de 펜 presumably 1.